Es una locura. Vas a dejar un buen empleo. Porque hace siglos alguien dijo que el séptimo día es un día santo. Perdiste la cabeza. No lo entiendes, ¿eh? Mira. En mi opinión, Dios es un invento creado para los débiles. Dios no existe, amigo. ¿Y si existiera, no sería amor? ¿Justicia? ¿Él no querría que tú pagaras tus cuentas que alimentaras a tu familia? Te hicieron un lavado cerebral. Yo... Yo pensaba que eras mucho más inteligente. No se trata de ser débil. Sino de ser fiel. ¿Cómo está yo? Gracias por ver el video.